¿Qué acordas cuando todo empezó y vas a llegar al sol? No es la misma la ciudad, todo está tranquilo hoy Pero va a ser como ayer, vas a ser, vas a ser Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Las luces se apagan otra vez Algo te recuerda, quisiera verte como ayer Tengo que salir al sol, pero va a ser como ayer Vas a ser, vas a ser Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Las luces se apagan otra vez Algo te recuerda, quisiera verte como ayer Tengo que salir al sol Pero va a ser como ayer Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Oh, tan grande como un dios, yo voy a verte Tan grande como un dios, yo voy a verte Con Joaquín Fenolio de la Sub-12 O'Higgins Joaquín, gran partido de hoy día, gran triunfo ¿Con qué impresiones quedas tú de esta goleada Cobresal? Sí, creo que salimos a sacar un partido de adelante Nunca nos echamos atrás Y hacemos harto precio Entraste en el segundo tiempo y entraste de gran forma Con tres goles ¿Qué tal tu ingreso? Entraste con hartas ganas Tenías muchas ganas de jugar, parece Sí ¿Con qué jugador del primer equipo te identificas? Con el Enzo Gutiérrez ¿Qué te gustaría tener del Enzo Gutiérrez? ¿Qué es lo que más le admiras a él? Su gole ¿Y cómo te ve en el futuro en O'Higgins? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Jugar en el primer equipo? Sí, jugar en el primer equipo de O'Higgins ¿Tenías algún sueño con O'Higgins? Salí campeón Gracias Joaquín Tati, gran partido de hoy día, espectacular goleada sobre Cobresal ¿Con qué sensación te quedas después de este triunfo? Bueno, más que nada con el desarrollo del juego mismo que realizaron los muchachos El resultado pasa en segundo plano siempre Por lo menos en esta edad es mi convicción que lo más importante es jugar bien en el resultado Si bien es importante no en lo mundial Así que quedamos bastante contentos porque se conjuga jugar bien con el resultado Y eso de la vez lo merece Bueno, fue una gran goleada La última presentación en Rancavo ha sido una derrota con Colo-Colo Una gran ganadora Obvio, creo que se está notando el trabajo que está haciendo La semana, cómo notar el desarrollo de todo el jugador Sí, como ya te dice, el resultado con Colo-Colo lo dejó bastante triste Yo creo que con equipo fuerte Con un minio detalle Los jugadores partan Algunas veces los resultados que hicieron en ese sentido Pero son niños, están en la edad de aprendizaje Y comprensibles Nosotros tenemos que preocuparnos Que esos pequeños detalles, esos pequeños errores Mejoren día a día Y ojalá vayan creciendo y no cometen los mismos errores nuevamente a futuro Así que, te insisto Nosotros estamos solamente enfocados a que lleguen de alguna manera Comparados en su crecimiento Tanto con jugador como personal Y en eso estamos Yo creo que Dimos una muy buena Una muy buena presentación hoy día Y nos tiene bastante orgullosos Y contentos Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani